el primero de los casos no los envía, no los envía de la ciudad de Valencia, la señora o señorita Duy Lidian López, y el la la inquietud que ella tiene, ¿qué hacer cuando el condominio se encuentra en un verdadero estado de caos? Ella nos manda un correo con una serie de inquietudes que están ocurriendo en su comunidad y de alguna manera quiere saber cómo resolverlo. El caos por supuesto viene dado porque hubo una renuncia de todos los miembros de la junta de condominio, no han elegido nueva junta, nadie quiere participar, la experiencia que tuvieron o las experiencias ocurridas anteriormente pues hacen que las personas no quieran proponerse a los cargos y por lo tanto, y por lo tanto, se crea el vacío, el vacío, decimos de poder, pero realmente es vacío de administración. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuál es la situación de estos miembros de la junta del condominio. Ellos siguen estando vigentes hasta que se nombren otros, ya renunciaron, ¿qué hacer? Aquí, la primera respuesta a este caso es que si ellos renunciaron y renunciaron, hay renuncia por escrito, por supuesto sus cargos no siguen vigentes, solamente que ellos hay que elegir una nueva junta de condominio y ellos se encargarán de hacer la entrega de cuentas. El tema es que si ellos renuncian, ¿quién se va a encargar de convocar a Sanpea? En el caso de que la junta de condominio tenga funciones de administración, porque si existe un administrador, será ese administrador el encargado de convocar a los miembros de la junta de condominio, perdón, convocar a la comunidad de copropietarios para elegir una nueva junta de condominio. Pero si todos renunciaron y no existe nadie quien tome las riendas, ¿qué hacer? ¿Cómo solventamos nosotros esta función si ya ellos no están en función? Porque no podemos decir que siguen en funciones hasta que no se elige una otra junta, porque me dio una renuncia. Los miembros de la junta de condominio sí pueden renunciar. Ahora, ¿deben hacerlo sin elegir uno quien los sustituya? No deben hacerlo. El deber ser es que si ellos tienen la disposición de no continuar en el cargo, pues llamen asamblea, presenten la renuncia en esa misma asamblea y convoquen a una nueva junta de condominio. Si una vez convocada esa junta, nadie participa y nadie se postula, los pueden ir entonces al proceso de consulta por escrito, donde ustedes entonces verán y elegirán si deciden elegir un administrador que pueda medio solventar junto a la comunidad de copropietarios este caos, este vacío de autoridad, o puedan crear la figura de un coordinador de operaciones hasta tanto en la comunidad no se ponga de acuerdo sobre cuáles van a ser. Entonces, si ellos renunciaron, ellos no siguen en el cargo vigente. Ellos simplemente dejaron el cargo sin, 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 lo dejaron en, en vacante, por decirlo de alguna manera, y hay que solventar la convocatoria de la manera que ellos se leen. Si no, si por, si por alguna razón no hay quien, algunos vecinos pueden, con copias de estas actas donde constan las renuncias de todos los miembros de la Junta del Condominio, pues solicitar a un tribunal de municipio que, que se pronuncie acerca de la convocatoria, que sean ellos quienes computen. Pero aquí procede una, un trabajo interno. Estos vecinos, esta vecina que nos escribe preocupada, debe buscar la manera de conversar. Siempre hay un grupo de vecinos que está dispuesto a ayudar. Yo me niego a pensar de que en una comunidad nadie quiere hacer. Hay alguien que siempre quiere, lo que ocurre es que sienten temor por, por, de ser señalados, no tienen el conocimiento suficiente, no tienen la orientación. Así que en este caso yo creo que vale la pena, eh, lo aliviar, que tú que estás preguntando y tienes este interés, pues puedas crear un grupo de vecinos que puedan postularse a los cargos de la Junta de Condominio, o en última instancia, este, se pongan de acuerdo de nombrar un administrador y fijar los honorarios para quien pueda un poquito poner orden en este tema. También nos informa que no tenían cuenta a nombre del condominio, sino que la cuenta que estaban utilizando para pagar, hacer los gastos, estaba a nombre de uno de los miembros de la Junta de Condominio anterior. Eso se puede hacer. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, mira, el artículo veintiuno de la ley de propiedad horizontales ofrece un comodín a todas las personas, porque dice que cualquier, un propietario cualquiera de ellos puede tomar actos urgentes de disposición y administración, o de de administración y conservación, siempre y cuando, este, de una situación urgente, insoslayable, y pueda guardar los comprobantes necesarios. Nos informa nuestra amiga desde la ciudad de Valencia, que algunos propietarios del primero al cuarto piso no quieren pagar ascensores, no quieren pagar los gastos de mantenimiento de las azoteas, no quieren pagar los gastos de mantenimiento de áreas verdes, y ellos nos dicen qué pueden hacer. Mire, lo único que puede hacer es comunicarle a estos propietarios que están obligados a cumplir con su gasto de condominio por disposición de la ley, porque compraron en propiedad horizontal, porque se obligaron a cumplir todos y cada uno de los gastos, de cada uno de los términos de esta sociedad a la cual se ingresaron en el momento que compraron un edificio. Aquí realmente no es como comunicar, lo que se necesita es tener una junta de condominio legalmente constituida y un administrador que pueda empezar a hacer los trámites de cobranza necesarios. También nos dice que dentro de todo este caos por el que están pasando, tienen dos situaciones también que los preocupan. La primera, que uno de los vecinos tiene un uso comercial y paga la misma cantidad, o sea, su fondo, perdón, su actividad, la primera que desarrolla es comercial. Imagino que tendrá algún emprendimiento de comida y nos dice que paga la misma cantidad de gas que paga el resto de los apartamentos. Ellos quisieran saber cómo poder hacer para que estas personas que tienen emprendimientos gastronómicos pues puedan pagar un poco más. Esto se hace mediante un acuerdo de la comunidad de copropietarios porque no existen medidores de gas. No existen cómo probar que una persona que vive sola consume menos gas que una persona que hay diez que donde viven, perdón, un inmueble donde viven diez personas o un inmueble donde existe una venta de comida, donde tienen que preparar comida. Así que aquí, una vez que ustedes tengan la junta de condominio, puedan establecer reuniones o puedan establecer acuerdos para que ustedes en este sentido puedan resolver y tal vez poder comunicarse con la empresa de gas y plantear el, hacerle el planteamiento. No sé si están disponibles los medidores, pero lo que hay es que salir puertas afuera del condominio, ver todos estos casos que tenemos, por resolver y buscar las personas respectivas para que nos puedan dar alternativas. Y por último, no menos importante que le pasa a esta vecina nuestra que dice que su edificio está en caos, es que nos dice que la conserjería se encuentra alquilada. Y tuvieron conocimiento que además de pagar alquiler, el inquilino también paga el condominio, se hace cargo de pagar el condominio. Tiene un atraso de tres meses, tenía una obligación de cumplir con algunos arreglos, ellos quieren saber qué hacer en este caso. Bueno, mira, en principio no es que puedan mandarlo a desocupar, es que tienen que mandarlo a desocupar, porque los, las, por disposición de la ley, las conserjerías que son bienes comunes no pueden ser arrendadas, no pueden ser enajenadas, no pueden ser hipotecadas bajo ningún concepto, ni siquiera con el voto favorable del 100% de los propietarios. Tal vez en un, en un, en una futura reforma de la ley de propiedad horizontal, pudiera preverse que estos espacios vacíos, estos áreas comunes, puedan ser puestos a la disposición de la comunidad de copropietarios para que proceda a arrendarlo, pero por lo pronto, un contrato celebrado en estas condiciones es nulo por disposición del artículo 31 de la ley de propiedad horizontal. Entonces, y más si debe tres meses de alquiler, y vuelvo, le repito aquí, la solución que, que tiene a la amiga, es solamente, única y exclusivamente poner orden, nombrar un administrador, una junta de condominio, y darle esta, estos cinco elementos que nos están enviando para que puedan empezar a solventarlo de alguna manera. También nos pregunta, aquí tenía una preguntita que se me había perdido, y es que si la esposa de un propietario puede pertenecer a la junta de condominio, pues sí, si ese propietario compró ese inmueble estando casado, ese inmueble pertenece a la sociedad conyugal, y esa señora es copropietaria de ese inmueble, por lo tanto puede postularse a formar parte de la junta de condominio. Y desde mi punto de vista irresponsablemente le digo que si ese inmueble no fue comprado dentro de la sociedad conyugal, sino que posteriormente hubo el matrimonio después de adquirirlo, pues yo creo que este señor puede darle un poder a esta señora, de ese bien que solamente le corresponde a él, para que la persona pueda postularse y ser parte de la junta de condominio, porque es su vivienda, allá vive, es el centro de su actividad, ahí vive con su familia, ¿por qué no darle un poder a esta señora para que pueda postularse si en sus manos puede estar la solución del caos de este distrito? Así que esperamos que con esta respuesta, este, puedas empezar a ver la luz, pero hay que buscar esas personas, esas tres principales y tres suplentes, por lo menos, para constituir una junta, o nombrar un administrador inicialmente para que poco a poco el administrador los oriente en este camino que tienen que seguir para conformar estos, estos tres, este triunvirato, estas tres patas de, de la mesa, como decimos nosotros, en la que debe funcionar. Comunidad de copropietarios, quien toma las decisiones, la junta de condominio, que representa la comunidad de copropietarios y supervisa al administrador, y el administrador, que es quien se encarga de cumplir las funciones que le da el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal, que no son más sino administrar los bienes comunes y administrar el patrimonio de la actividad para poder pagar los gastos, para poder hacer los actos de conservación y administración que sean necesarios, fijar las cuotas y recuperar esas cuotas para tener todo al día. Esta es la respuesta que le damos a nuestra amiga Duy Lidian López, que nos escribe al servicio público de atención gratuita de a mi